Historias del más allá. Por aquí tenemos la historia que nos va a contar Frida Álvarez de Cuautitlán, Iscali. Amiga Frida, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bienvenida. Por fin, por fin. Estás con nosotros. ¿Qué pasó, mi amiga? ¿Qué nos vas a platicar, Frida? En mi casa. Muy bien. Ajá. Es que me cuente que mi tía y mamá habían salido como a comprar unas cosas y nos dejaron a mis hermanos en mi casa con una prima. Ok. Entonces, nosotros fuimos como que de estéreo, como que con mucha música y así. Y una de mis hermanos se cayó de la cama. Pero todo normal, empezó a llorar y así. Y mi prima estaba al lado como a ir a puerta. Entonces, mi hermana empezó a llorar muy fuerte y pasó una sombra como que blanca. Entonces, mi hermana me espantó y empezó a llorar muy fuerte y así. Entonces, pues yo le dije a mi hermana más chica que ya se callara porque estaba de lo que estaba pasando y así. Que nos pasaban como que cerraba la puerta de lo que estaba ni así. Ajá. Entonces, pues nos venimos en corte y se venían con, se enocaron conmigo porque yo estaba discutiendo. Entonces, me quedaron al cuarto de atrás de la de un cuarto y yo me quedé como que en medio y entonces yo estaba llorando y así, haciendo mi berrinche. Y entró con una mujer de ciudad de novia y entonces empecé a llorar y a gritar. Y entonces me quedé como a ventre para el otro cuarto y quedé en el cuarto con mis hermanas y empezamos a llorar y entonces llegaron a mi mamá y le contamos todo lo que había pasado. Y así nos dijeron que no discutiríamos por qué siempre iba a pasar eso. Y entonces... Dicen, entonces el momento hace que esto se ponga difícil. Si lleváramos buena relación, una relación cálida, de otras cosas estaríamos hablando, ¿verdad, Frida? Ajá. ¿Aló? Sí. ¿Estás ahí, Frida? Sí. Casi no te escuchaba. Ay, perdón, es que casi no te escuchaba, ¿eh? Entonces, este, ¿tú crees, amiga, que esto haya provocado, que hayan vivido esta experiencia? Sí, probablemente. Entonces, luego en nuestra casa apareció como un niño que nos señala como que iba a llamar. Y una mujer dice, no, ella... Esas son señas, vengan para acá, vengan para acá. Ajá. Y decían ustedes, no, que vamos a andar yendo, ¿verdad? Y no, pues no. Claro que no. Muy bien, Frida. Pues, amiga, ya sabes que este es el lugar adecuado para contar las historias de terror y de suspenso. Te agradecemos mucho, Frida, que nos hayas llamado, ¿eh? Sí. Buenas noches, Frida. Sí, muy bien, gracias. Haz adecuado, adiós. Historias del más allá.